Sin embargo, ya como tuvimos oportunidad de identificar los estudios, demostraron que lo componían ocho individuos y el canero era femenino. Sin embargo, se ha quedado muy arraigada esta idea de que fuera el último tlatoani mexicap, aquí quedó. Sin embargo, no es la suficiente evidencia de que así sea. Sin embargo, es algo que ha quedado marcado profundamente y de hecho se llegan a realizar tantas celebraciones, conmemoraciones a este personaje de la historia anahuaca de Cuauhtémoc. Esto nos va a servir también de referencia para iniciar con nuestra quinta emisión, en la que vamos a tener oportunidad de identificar cómo justamente en este siglo XX comenzó esta revolución, si le denominamos, esta fiebre para coleccionar estos objetos arqueológicos y propiciar actividades que han sido, por un lado, sustentado el olvido de las comunidades en las sierras de Guerrero. Se dio un fenómeno impresionante de saqueo de sitios y por esto mismo muchas de las piezas no se encuentran aquí. Y pues vamos a viajar hacia esta cultura, este sitio de mezcala que tuvimos oportunidad de visualizar. Aquí vemos algunos rostros de distintas procedencias encontradas en el Templo Mayor, ya que los mexicas admiraban y también valoraban mucho estas representaciones de las culturas denominadas de mezcala. Así que pues con esto vamos a concluir con nuestra emisión del día de hoy, nuestra cuarta emisión y vamos a tener oportunidad. Vamos a concluir también en esta relación. Con esto nos vinculamos con nuestra siguiente emisión, con un pequeño video. Esperamos les guste, como tuvimos oportunidad de identificar cómo se han perpetrado tanto por un lado la destrucción, pero por otro esta conexión con el rescate de estas raíces. Vamos a ver un pequeño video para terminar con nuestra cuarta emisión. Adelantito de lo que vamos a hacer en nuestra quinta emisión. Espero que disfruten este video. Recuerden también esta... Hace mucho tiempo lo hago pequeñito para que lo apreciemos aquí en pantalla. Tienen la duración de cuatro minutos y pues vámonos de lleno a este entorno. En esa escultura de guerrero. Adelante. Hace mucho tiempo, en la tierra del Tlacolol, se vivía un ambiente de intranquilidad y desesperación. Debido a que todas las noches, sus cultivos se veían amenazados por una terrible bestia, de enormes garras, pintoresca piel y feroz rugido. El tigre. Jaguar. ¿Qué vamos a hacer, señor Maizo? El terreno tigre está acabando con nuestras cosechas. Tenemos que buscar una solución para enfrentar a este maldito animal. Ya lo hemos intentado todo. El tigre es fuerte y rápido. En una de esas nos puede devorar. Así pasó mucho tiempo, sin que pudieran confrontar al tigre. Hasta que un día, llegó al pueblo un extraño viajero, al que pronto apodaron el pitero. Debido a que le gustaba mucho tocar la flauta y el tambor, deleitando y haciendo bailar a todos los tlacololeros. ¡Qué bien tocan tus instrumentos, pitero! La fiesta no sería igual sin ti. Y seguiré tocando toda la noche. Ustedes disfruten la alegre música que produce mi tambor y mi flauta. Te agradecemos mucho, mi estimado pitero. Pero no podemos quedarnos. Te recuerdo que debemos cuidarnos del malvado tigre. El pitero, al ver el problema que enfrentaban los tlacololeros, recordó que los tigres temen a los truenos. Así que con sus conocimientos musicales y con ayuda de los tlacololeros, construyó un instrumento que imitara el sonido de un trueno. El instrumento fue llamado... ¡Chirrión! ¡Pitero! ¡Esa es la mejor idea que se te pudo haber ocurrido! ¡Ojalá no funcione! Yo creo sinceramente que esta será la solución. Pero esto no acaba aquí. Cada uno de ustedes debe tener un chirrión. Tenemos que armarnos de valor y salir a cazar a ese tigre. El enardecido grupo de tlacololeros, encabezados por el maizy, guiados por la música del pitero, y acompañados de su mascota, la perra maravilla, salieron en búsqueda del tigre. Para acabar de una vez por todas, con su terrible amenaza. ¡Vamos! ¡Acabaremos con el tigre! ¡No te escondas, cobarde! ¡Aquí estamos para enfrentarte! Ya no acabarás con las cosechas. Nuestras familias dormirán tranquilas. Después de buscar por todos lados, encima de una gran roca, y a la luz de la luna, se dibujó la silueta del poderoso animal. Al verlo, la perra maravilla ladró, señalando al tigre, quien intentó llenar de miedo a los tlacololeros, lanzando un impresionante rugido. ¡No busquen más! ¡Aquí estoy! Ustedes son demasiado débiles e insignificantes, como para acabar conmigo. ¡Ahora mismo se los demostraré! El tigre, confiado por la enorme fuerza que poseía, pegó un gigantesco salto, hasta que era en medio de los tlacololeros, quienes se asustaron al tener en frente, a semejante animal. Lo que el tigre no sabía, era el plan que estos tenían en mente, quienes de un momento a otro, valientemente y con astucia, al mismo tiempo, tronaron sus chirriones. ¡Toma tu merecido! ¡Ahora no te ves tan feroz! El tigre, al escuchar los truenos, salió despavorido, perdiéndose entre la frondosidad de las ramas, al mismo tiempo que los tlacololeros, festejaban su victoria. ¡Eso es todo! ¡Lo hicimos compañeros tlacololeros! ¡Ahuyentamos al tigre! Al tigre, nunca más se le volvió a ver por la tierra del tlacolol, y se cuenta, que por las noches los tlacololeros bailan, al ritmo del pitero. ¡Ahora no te ves tan feroz! 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 Bien, esa fue la leyenda de los tlacololeros, y con esta nos retiramos de nuestra cuarta misión. Agradecemos su compañía, a través de este canal Toltecayot Anáhuac Toltecayot AC en su programa se llama Anáhuac Unidad en la Diversidad Kuali Tonali Kuali Yowali Kuali Mikanash Buen día Buena noche Buen aquí y ahora La Soka Mati Gracias Gracias